Ana de la Reina de Corazones Eso De la película de Alice en el País de las Maravillas Mamá, no sé si te he sentido mi vida Gracias, acompaña Pero hay un tiempo Eso ¿De dónde vienen? De Eagle Pants You look great De veras, se ve muy bien Adelante Un aplauso para la Reina de Corazones ¿Por dónde vienen? Por ahí Eso De veras, se ve de veras ¿Quién nos acompaña? Ana de la Reina de Corazones De la Reina de Corazones Un aplauso Un aplauso para mi compadre Es todo Ay, sí, cayó Está haciéndome rinchito, mi rey A ver, otra vez Se volvió a caer Se volvió a caer Ah, no quiere ¿De dónde viene? Me quiere un aplauso Un aplauso para el bebé Ahí va de veras Ahí viene. ¿Cómo le decís qué? Ahí viene. ¿Cómo le decís qué? ¡Máscara! 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 ¡Ah! ¡Sí se ve gacho! ¿De dónde viene, compadre? ¡Ay, bendigo! ¡Paz máscara! ¡Máscara, güey! Así me dicen a mí cada semana, güey. Bienvenido, compadre. Bueno, tu disfraz, güey. Híjole, güey. No, no, no. Muy bien. Muy buen disfraz, compadre. ¡El aplauso! ¡Que se escuche! Pásenle, compadre. Pásenle, qué bien. ¿A dónde viene, compadre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay que chupar sangre, güey! Para que te pongas ahí, güey. ¿De dónde viene, compadre? Bienvenido, además. Todo es muy bien. Con piquito y todo. Pásenle, compadre. ¡Cómelo, güey! ¡Cómelo, cómelo! ¡Cómelo, cómelo! ¡Aquí viene para que se escengan en su pueblo! ¡Ay, Jesús! ¡Todo es muy bien! Bienvenido, ¿de dónde nos acompañan? De Iglepas. ¿Quién es de Iglepas? Ella. Piedra Negra, es tu compadre. Y jala la cosa, no sale nada. Pero tenemos que vivir de todo. ¡Ey, ey! Muy bien, muy original. Bienvenido. ¡Felicidades, un aplauso! ¡Felicidades, un aplauso! Hay gente los que indica las mujeres que van a darles la cárcel de … ¡Felicidades! 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 Bien, hay un tipo de disfrazadores, ¿eh? Bien, a la baza de la computadora. ¡Felicidades! 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 Vamos a ver. Señoras y señores, aquí tienen una lista de los más aplaudidos, señoras y señores. Como ustedes verán, los traigo aquí para que se les guste. Atención, lo que yo ahora les dice, que son los más aplaudidos. Dice, ¡hosh! ¡Hola, no! ¡Se está previsto! ¡Eso! ¡También viene! ¡El avestruz! ¡Dale, el avestruz! ¡Ahí fue! ¡Oye, y no me huevos de nada! ¡Pásenlo frente, marito! ¡Pásenlo frente, que le voy a la gente! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡El exorcista! ¡Anaquí va a caer! ¡Perdón! ¡No le hablamos porque trapeé aquí arriba! ¡Seguimos! ¡La novia! ¡La novia! ¡A ver, la novia! ¡A ver, la novia! ¡Ah, la novia! ¡Ah, la novia! ¡Ah, la novia! ¡Ah! ¡Qué pasan de vida! ¡Ay, señor! ¡Vivirme! ¡Qué bonito! ¡Seguimos! Seguimos La madre Parece policía mexicano este péndigo Seguimos El grupo maldito A ver el grupo maldito A ver el grupo maldito A ver Si, dale, dale Los diferentes También, miren, miren Bien, miren Diablos Misis Deberos son miren De la noche Eso Ah hombre Que buen disfraz Los diagos A ver Los diagos Los diagos A ver La lección Se va a pagar ¿Qué es lo que se va a pagar? Vamos a trabajar Miren 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 La venida Miren 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 ahí está la chiquitita igualita mi vida eso, muy bien seguimos con el enterrador muy bien seguimos con el manos de tijera hola 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 mi señora seguimos con el patrullero el aplauso eso muy bien seguimos con el avestruz eso seguimos con el ángel del mal ahí está el ángel del mal recibiendo los aplausos muy respetables muy bien seguimos con la exorcista aplaude al exorcista como no muy bueno seguimos con la noia blanca ahí están los aplausos de la noia blanca a continuación la madre la madre ay bien seguimos con el moque maldito el brujo maldito un aplausos un aplausos de la noia blanca un aplausos por favor pues ahí tienen señores y señores los participantes de este gran concurso de disfraces y recuerden que hay tres premios mil dólares para el primer lugar 500 empleos vamos a esperar que no tienen las funciones a ver si es cierto somos vineristas ok, fíjense bien, tenemos al exorcista al estrés, al enterredor, al bebé, al blanco y al hombre, al mano de tijera empezamos con el exorcista ahí está órale, el avestruz el enterredor la bolita y señoré ahí tenemos al blanco y tenemos al hermano de tijera hoy nos parece que ya tenemos a ellos a los tres primeros lugares tres ok, un paso adelante el avestruz un paso adelante el político de un paso adelante el pueblo de tijera ok, tres, tres vamos a hacer el ganador fíjense bien querido público aquí me van a aplaudir porque ahora sí viene la fase final eh, causados fíjense bien el avestruz la abuelita y hermanos de tijera ok señores del jurado calificador un aplauso para los dos y vamos por el primer lugar señores y señores el segundo lugar se lo lleva hermanos de tijera y el primer lugar se lo lleva la abuelita compadre señores y señores 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 señor experto obrero de mis brazos chiquitos 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 chiquitos